Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Originalmente fue una mezcla entre música popular, rhythm and blues, jazz y country. Hoy simplemente, Starwalk Grita Radio. Cabina de Grita Radio, muy emocionados, muy contentos, como pudieron ver. Venimos corriendo desde el Palacio de los Deportes, tuvimos una reunión con la gente de Ticketmaster, que ahorita les voy a platicar las nuevas estrategias que trae también la gente de Ticketmaster para mejorar su experiencia en ir a conciertos, festivales o actividades que ustedes tengan. Y luego de ahí nos pasamos un poquito a la conferencia de prensa con Mola Ferd, que obviamente se va a presentar el 21 de marzo ahí en el Palacio de los Deportes. Estuvo platicando acerca de su gira tan extensa que también traen todo lo que es México, Latinoamérica y un poco Estados Unidos. Y por otro lado también platicó un poquito de las actividades que va a estar haciendo en el lanzamiento de su nuevo disco. Así es que muchas actividades el día de hoy. Y de ahí casi nos teletransportamos hasta acá a la cabina de Grita Radio, porque estamos muy emocionados, porque sabemos que a nosotros cuando vamos a un concierto, cuando vamos a estudiar, cuando queremos hacer algo, tiene que ver siempre un tema de viaje. Y para temas de viaje, pues siempre hay unos expertos que se van a encargar justamente de decirnos qué es lo que está pasando, porque luego no sabemos cómo hacerle para poder irnos de viaje. Nosotros viajamos con la estación mucho tiempo y bueno, hay que estar viendo logísticas, ahorita estamos viendo justamente las logísticas de cómo llegar después del Vive Latino, qué días tenemos que salir, hacia dónde tenemos que ir, vamos a ir a Colombia, no se pierdan la cobertura y transmisión que estaremos haciendo desde Colombia en el Festival Estéreo Picnic, cuatro días de festival y luego llegar a la Ciudad de México, hacer base y luego irnos a Monterrey al Festival Pal Norte. Y bueno, la que se encarga justamente que nos puede asesorar y nos puede decir todo lo que tiene que ver acerca de que ustedes tienen que viajar, sobre todo como jóvenes, es muy importante porque una asesora que tiene que platicarnos, y obviamente tenemos aquí a la vocera, ella es Paola, que nos va a platicar un poquito acerca de todo este tipo de cosas a que nos gusta viajar. ¿Cómo estás? Un aplauso muchachos, por favor, exacto, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Ricardo, primero por la invitación, pues sí, mira, la verdad es que en esta ocasión, pues hablando de viajes, a mí me gustaría platicarte de una opción muy interesante, que es viajar, pero también con la posibilidad de estudiar. Eso es increíble. Y eso es padrísimo porque pues estás patando dos pájaros de un tiro, ¿no? Viajas, conoces, pero además vas a aprender y te vas a desarrollar tanto personal como académicamente. Y además de eso, tenemos la opción también de poder viajar, estudiar y trabajar. Ah, mira, qué increíble, claro, claro. Yo recuerdo cuando, mi primera vez que terminó un Vive Latino y me fui a España, ¿no? Y en realidad yo me enamoré de España y dije, bueno, ya me quiero quedar a vivir aquí, pero uno luego no sabe cómo hacerle, o sea, ¿qué tan complicado es hacerlo? De repente uno se avienta, como dicen aquí en México, como el borras y no hacen una planeación. Y en este caso ustedes, con Mundo Joven, lo que sí hacen es darle esta nueva opción a los jóvenes en decirle, oye, puedes ir a viajar, puedes estudiar y puedes todavía financiar toda esa parte en la que tú estás desarrollándote. Es correcto Ricardo y es muy importante, la verdad, en este tipo de proyectos contar con una buena planeación porque de no ser así te puedes enfrentar a varias cosas en donde tu inversión de tiempo, dinero, pues pueda ser una experiencia desagradable, ¿no? Y acá en Mundo Joven de lo que nos vamos a encargar y nuestro compromiso es que tu experiencia sea un éxito. Ya sea que te quieras ir a estudiar un mes inglés, un verano de francés, ¿sabes? Y conocer, aprender a que quieras ya hacer un proyecto a lo mejor más a largo plazo en donde además de poder aprender ya sea un idioma o, ¿por qué no?, un programa de tecnología, de turismo, de negocios, puedas también tener la oportunidad de trabajar y de desarrollarte profesionalmente en este destino, ¿no? Lo cual te va a dar un crecimiento exponencial a nivel internacional. Claro. Eso es importante. Fíjate, a mí me pasó una anécdota. O sea, estaba yo en el festival de Coachella, ¿no?, cubriendo, pues, uno de los escenarios en el festival y de repente empiezo a tomar fotos porque también soy todólogo, entonces tengo que tomar fotos. Entonces estaba tomando un poco de fotos y se acercó alguien a decirme, oye, qué buena foto. Digo, no porque fuera yo, pero se acercó una persona, ¿no?, y me dijo, qué buena foto. Fíjate que yo necesito un fotógrafo aquí porque vengo de un medio y mi fotógrafo me quedó mal en realidad, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿cómo puedes trabajar para mí? Y ahí es donde uno justo no sabe qué va a hacer, o sea, qué tiene que hacer, ¿no? O sea, la parte de que alguien te asesore y que no vayas solamente, es una anécdota, pero que vayas tú ya desde la Ciudad de México con un plan, con un desarrollo, con una estrategia y que puedas hacerlo de una manera, pues, mucho más fácil y sobre todo en este crecimiento para estudio y podértela pasar muy bien porque también muchas experiencias malas han sucedido cuando uno se va y acaba yéndole muy mal, ¿no? Sí, no, definitivamente eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y en Mundo Joven, pues, tenemos el expertise para poderte orientar desde qué programa de estudio te conviene con base en tus necesidades, a tus intereses, por supuesto, en el tema de los visados, ¿no? Los diferentes países que ofrecemos, pues, tienen sus propias políticas de visado y es muy importante que tú conozcas cuáles son los procedimientos, los tiempos. Más allá de eso, bueno, pues, ¿qué presupuesto debes de tener? Tenemos planes de financiamiento también, el tema del alojamiento, vaya, o sea, escoges tu programa de estudio, claro, sí, es muy importante, ¿dónde te vas a quedar? ¿Sabes? Claro. ¿Qué instituciones vas a manejar? Porque así como hay fraudes aquí en México y escuelas, patitos, Sí, 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 sí. Uy, en el extranjero no falta, ¿no? Y sobre todo que hay muchos estudiantes internacionales. No, y tengan cuidado con el trata de, ¿no?, de menores o trata, o sea, si hay muchas cosas que uno acaba, o sea, dirían que es una película, una serie de terror, pero no, sí suele pasar, ¿no? Y esas historias son terribles. A veces la realidad es peor, Ricardo, a veces la realidad es peor y así como hay gente mala en México, la hay en todo el mundo. Entonces, en Mundo Joven, ¿qué hacemos? Pues, solamente trabajamos con instituciones que están avaladas por los gobiernos. Certificadas. Porque tienen la calidad de enseñanza, que no vas a llegar a unas instalaciones cayendo, si están bien ubicadas, tienen tecnología, ¿sabes? Los sistemas de aprendizaje están garantizados. Decía yo, ya sea que quieras aprender inglés, algún idioma, francés, alemán, o que además quieras adquirir habilidades técnicas para ya una enseñanza aplicada en donde sepas usar lo que es ahora tan importante como liderazgo, solución de problemas, pensamiento crítico, que ya sea lo que te quieras desarrollar en tu vida profesional, lo tienes que saber y lo tienes que dominar. Ahora imagínate hacerlo de manera internacional. Claro. ¿No? Es algo muy importante. Ahora, vámonos por pasos, como diría Jack el estripador. ¿Entre qué edades tienen que estar los jóvenes o hasta qué edad? O sea, ¿de qué edad pueden empezar? ¿Hasta qué edad pueden hacerlo? ¿Cómo acercarse? O sea, ¿cómo hacer ese approach, no? Ese acercamiento en realidad de decir, bueno, quiero hacer, pero no sé qué hacer. O sea, ¿hacia dónde me van a dirigir? Ahí es donde entran ustedes. ¿Cómo funciona este sistema? Mira, en sí hay programas de estudio para edades desde pequeños, ¿no? Pero... Primero, yo creo que primero, métanse a la página de Mundo Joven, ¿no? De entrada, los invitamos, por favor, a visitar nuestra página de mundojovenestudios.com. Ahí van a encontrar todos los programas que ofrecemos a nivel internacional, desde campamentos, Ricardo, donde desde siete años te puedes dar la experiencia. Ah, mira. Exacto. Tanto como el español, creo que el español es el tercer, bueno, después del chino, inglés y luego español. Entonces... Es correcto. Es muy importante que ustedes también tomen en cuenta que pueden ir a estos cursos y sobre todo también el verano, ¿no? O sea, como estos mini cursos de verano tienen un mes y medio, ustedes pueden aplicar también con Mundo Joven. Es correcto. Y los programas de Work and Study, que te decía, la palabra lo dice, ¿no? Estudiar y trabajar. Aquí sí necesitamos que los estudiantes sean mayores de 18 años, precisamente, pues, porque van a tener la oportunidad laboral. Y, por ejemplo, ¿cuál sería una etapa ideal para vivir la experiencia? Acabo mi prepa. Uy, ya voy a entrar a la universidad, pero la verdad es que no tengo idea. Mi hijo tiene 16 años y me dice, ni me preguntes, mamá, ¿qué quiero hacer? Bueno, ¿por qué no acabo mi prepa? Me voy un gap year, que le llaman, o un año sabático, en donde empecé a estar en mi casa, pensando, picándome los ojos. Viendo TikTok, ¿no? Viendo TikTok, que de repente ya hasta me vuelvo loquito. ¿Por qué no me voy al extranjero de una manera segura? A vivir la experiencia de estudiar, conocer gente de mi edad, de diferentes partes del mundo, practicar y perfeccionar el idioma. Y estudiar algo, a lo mejor, en negocios, una introducción a la tecnología. Cualquiera puede ser, bueno, dime, hay un programa, un padre, que es de desarrollador de páginas web. Oye, a lo que te dediques es algo que te va a servir en tu vida, ¿no? Claro, claro. Vas a tener la oportunidad de practicar, porque los programas que tenemos de Work and Study, trabajas, por ejemplo, estudias seis meses, a lo mejor un programa en business, en tecnología, en turismo, y seis meses practicas en lo que estudiaste. Entonces, se le llama enseñanza aplicada, ¿sabes, Ricardo? ¿Qué va a pasar? Que tú ya vas a entrar a la universidad con un inglés perfecto, con habilidades laborales internacionales, y que además van a ser de manera general para lo que tú quieras estudiar ya en tu futuro, ¿no? Ya en tu carrera profesional. Esa es una buena etapa para irte. ¿Por qué no, acabando tu universidad, vivir este mismo tipo de experiencia, ¿no? Claro. Y si no quieres hacer un proyecto como tan largo, Ricardo, ¿por qué no irme un par de meses en el verano a perfeccionar el idioma, ¿sabes? Claro. Certificados de negocios, hay certificados de fashion, de actuación, ¿sabes? Que son como cortos, en donde... Vámonos a Hollywood, ¿no? Oye. A ver si no se nos descubren. Hay tantas posibilidades, Ricardo, la verdad. Claro. Y ¿sabes qué? Son alcanzables. Digo, la verdad es que en Mundo Joven te podemos ofrecer diferentes planes de financiamiento, proyectos, ¿sabes? Lo que te decía también de ayudarte a conseguir un alojamiento, que llegues a un lugar seguro, ¿no? Este, hasta el boleto de avión. Todas te hacemos en Mundo Joven, asesorías para tus visados. Y ¿sabes qué? Tienen también algo muy importante, y eso lo platicaba yo justamente con las chicas, porque vamos a viajar y tenemos muchas cosas. Mundo Joven tiene un seguro también, que es importante, porque de repente esa cosa nunca la ven. Dice, no, a mí no me va a pasar. Créanme que sí le va a pasar. A veces vas en la calle, estás en Nueva York, te tropiezas por estar viendo los grandes edificios, te rompes el pie, ¿y qué haces? Necesitas un seguro también, que lo necesites utilizar en ese periodo. Simplemente este fin de semana, me acabo de encontrar ahorita unos periodistas y me decían, oye, ¿te cayó mal la comida de allá de Puebla? Dije, no, nosotros no comimos esa parte. Dice, nosotros estamos terriblemente mal. Dice, sigue, dos chicas lleguen, todavía, este, casi que llegan al hospital, ¿no? Por estar consumiendo una mala comida, ¿no? Total. Fui a la India, no te quiero decir cómo me fue. No, bueno. Y eso es algo muy importante que también Mundo Joven tiene, y a diferencia de muchas agencias, tiene muchos planes para que los jóvenes puedan tener una mejor experiencia en el extranjero, no solamente en el extranjero, sino interior de la república también, ¿no? Correcto, correcto. También tenemos paquetes nacionales, pero regresando al tema que tocas del seguro, que qué bueno que lo sacas, la verdad es que no dejamos que ninguno de nuestros estudiantes se vaya sin un seguro. Es muy importante. Porque como bien lo dices, desde una infección en el ojo, ¿eh? Nos han pasado chicos con temas de apendicitis por allá y son perfectamente bien atendidos. La verdad es que estamos preparados, nuestras escuelas y todo el personal no está capacitado para atender ese tipo de emergencias, pero es indispensable que lleven un seguro. Pero, ¿cómo dices tú? Desde un dolor de estómago, ¿por qué no? Desgraciadamente no estamos exentos accidentes en ningún lado, ¿no? Entonces, no permitimos que ninguno de nuestros estudiantes se vayan con un seguro. Sí, es muy malo. Yo he viajado mucho y hasta una balacera he estado, ¿no? O sea, me ha tocado una balacera, así, a ese grado. Entonces, imagínense, sí, ¿no? En Long Beach. Luego les voy a platicar la historia que me pasó. Justo fui a Coachella, luego fui a Long Beach a echar unos drinks y afuera del estacionamiento se armó la balacera y entonces quedé en medio de un tiroteo, ¿no? Entre pandillas. Entonces, imagínate, no estaba en un mal lugar, pero ese día se les ocurrió a los pandilleros estar allá. Oye, pasa, ¿no? Eso es algo que también de repente uno no contempla que puede llegar a suceder. Exacto. Y esa es la parte de la protección que hace Mundo Joven, decirles, ok, mira, vas a ir aquí a estudiar, vas a tener este lugar, este lugar donde te vas a hospedar, no es tan peligroso o puede, bueno, depende del presupuesto, pero tú puedes decir, sí me quiero el A, quiero el B, quiero el C, dependiendo, ¿no? Exacto. Puede estar hasta en Nueva York, en la quinta avenida y bueno, pues te va a salir más caro, pero si te quieres ir al Bronx, pues sabes que hay cierto riesgo, pero te van a decir dónde hay menos riesgo, ¿no? Exactamente, Ricardo, y la verdad es que eso que dices también es bien importante porque tenemos opciones para todos gustos, necesidades, presupuestos, ¿no? Lo que siempre te vamos a dar es algo seguro. Nosotros, por ejemplo, tomando el tema del alojamiento, en cuanto a seguridad, trabajamos homestays, que son quedarte en casas de familia, pero estas casas de familia no las sacamos al azar. Son casas que están seleccionadas por nuestras nuevas instituciones, que llevan también un proceso de investigación, o sea, por lo menos con un loco no te vas a quedar. Claro. Te tienes que adaptar a sus costumbres, sí. Y que está también bastante bueno porque conocer a gente local te ayuda a conocer mucho más del lugar, ¿no? Por supuesto. O sea, nosotros tenemos conocidos en parte del mundo y a mí me gusta a veces llegar a casas más que un hotel porque ellos te acaban dando un tour y conoces perfectamente también la ciudad, ¿no? Yo creo que no hay una mejor manera de tener una inmersión completa en la cultura del país que estás visitando que quedarte en un homestay. En Cuba me quedé, fui al, cuando tocaron los Rolling Stones. Ay, qué padre. Y entonces me tocó, era un millón de personas, imagínate, ¿no? Que viajó a ver a los Rolling Stones en Cuba y me puse a contactar. Obviamente no había hoteles, sabemos que toda esa parte estaba complicada y fui a documentar un poquito el tema de qué es lo que sucedía con Cuba, que fueran los Rolling Stones, ¿no? Sí, ¿no? A una ciudad. Y en realidad, en toda la comunidad me quedé con unos cubanos en una casa común y corriente, ¿no? Donde su Netflix era un CD que se pasaban todos. Esa era como su Netflix, ¿no? O sea, todas las series estaban actualizadas, pero se pasaban el CD porque alguien de Estados Unidos les las mandaba y bueno, pues se pasaban las copias. Entonces, vas viviendo eso y no sabes que cuando, la primera vez que fui de una manera turística a después que fui a ver a los Rolling Stones y conocer cómo viven ellos, qué comen, es totalmente diferente. Claro. Y el vivir, justamente, que ustedes como agencia, como Mundo Joven, les dan ese acercamiento a gente local, ayuda mucho también en que aprendan no solamente el idioma, sino los usos y costumbres de cada lugar donde están. Y es más sencillo, ¿no? Totalmente. Además, es más asequible porque tenemos opciones también para estos chicos que quieren ser más independientes y tener como a lo mejor algo más céntrico, con más comodidad. Estas están las residencias estudiantiles. Ah, mira. Es un presupuesto diferente, pero también está la opción, ¿no? Y son residencias que también están supervisadas por nuestras instituciones. Entonces, con relación a este tipo de alojamiento, habrá seguridad para nuestros estudiantes. Hay un monitoreo, porque también parte del Mundo Joven es acompañarte, ¿no? Durante tu experiencia. Ya te vas, que te vaya bien, Pedrito. Qué bueno, nos ayunas, nos vemos cuando regreses. No, nosotros nos encargamos hasta que regreses. Llevan una logística de seguimiento, claro. Eso es algo importante. Que te ha ido muy bien, ¿no? Sobre todo los papás que nos están viendo, ¿no? O los jóvenes, díganles que sí hay como un seguimiento porque, te puedes ir a Canadá y no sabes qué es lo que está pasando. Entonces, por lo menos van monitoreando a los estudiantes para qué vayan haciendo. Entonces, bueno. Ya estamos en la parte de logística. Llegamos a las casas. Está todo muy bien. La parte de los planes de estudios. Entonces, podemos estudiar inglés o podemos salir de la universidad y ir implementando algo sobre alguna universidad también allá. Es correcto. Mira, está, te decía ya. Los programas de inglés están los programas que conocemos más como Work and Study, que son de Study y Trabajo, que les llamamos más de carácter vocacional, en donde son básicamente, Ricardo, diplomas y certificados, que puede ser desde seis meses, un año, con su parte de práctica laboral, enfocados en tecnología, turismo, negocios, marketing, por ejemplo, ¿no? Pero también está la parte de educación superior, ¿no? Que ya estamos hablando de programas a nivel bachelors, licenciatura, posgrados, maestrías y en Mundo Joven tenemos convenios con las mejores universidades y colegias en Canadá y otros destinos. Canadá es uno de nuestros destinos principales porque tiene muchos beneficios para los estudiantes. ¿Sí me explicó? Y bueno, y ahí la gama de estudio, pues, es la que tú quieras estudiar, ¿no? Es importante porque también les dan ese, esa como, puede ser un adelanto para esa bolsa de trabajo para que estudien, trabajen también, este, ahí en el país donde están. Digo, tú sabes, Canadá, primero a los locales y luego a los extranjeros, ¿no? Y hay muchos países que aplican eso, pero a través de esos programas, como ya estás involucrado, entonces es mucho más fácil. Un amigo se fue a vivir a Canadá y le costó mucho trabajo, ¿no? Y el primer trabajo que tuvo fue guardabosques y entonces, y es, y trabaja en marketing y era marketing de bimbo, imagínate, o sea, era el director de vocero, comunicación de una empresa muy importante y dijo, bueno, me voy a Canadá, voy a tener el trabajo del mundo. No, acabó siendo, este, pues, guardabosques, ¿no? Porque era muy difícil el tema del trabajo. Digo, yo ahorita ya estaba bien acomodado, ¿no? Pero le costó un par de años tener eso. Y si ustedes desde muy jóvenes empiecen a tener como estos procesos y con esta ayuda que hace Mundo Joven, la van a tener mucho más fácil. Uno, desde el que el inglés, que pues es un idioma que ya en todos lados te piden, ¿no? Por la conectividad que tiene que ver, por la globalización que tienen todas las empresas. Dos, obviamente por la experiencia. Sabemos que un primer mundo, Estados Unidos, Canadá o otro país, también te va a dar como ese plus, ¿no? Que puedes tener para poder ya sea regresar y tener una mejor experiencia o, si te gustó, pues quedarte por allá, ¿no? Hasta migrar, ¿no? Y fíjate que en Canadá desconozco cómo es que terminó tu amigo de guardabosques. Es una experiencia también importante, pero en este caso, fíjate. Sí, nos mandaba fotos de los osos. Ay, no, y ahí te salen hasta en la basura, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué pasa aquí, Ricardo? Que el gobierno está diseñado y este tipo de programas para que nuestros estudiantes internacionales, allá tienen un sistema de, que es college y universidad. Y el college es una enseñanza que te decía yo hace rato aplicada, en donde básicamente son programas que se especializan en carreras como ingenierías, ¿no? Arquitecturas, negocios, ¿no? Entonces, te preparan para el trabajo y seas internacional o seas local. Esa es una ventaja que tiene Canadá. ¿Qué pasa con Canadá? Te piden que inviertas en educación. Tú pagas a lo mejor un programa de dos años en un diploma enfocado a la administración de negocios, al marketing. Y estos colleges públicos, porque son públicos, tienen aportación del gobierno. Básicamente todo está como entrelazado porque el gobierno le da la inversión para que después, y las empresas locales de la zona, para que, para que esa gente que está estudiando ahí, salga a trabajar después. Claro, y obviamente es gente capacitada con las necesidades que necesita cada empresa. Exacto, y la industria que tiene Canadá y la inversión, Canadá es uno de los gobiernos que más aporta a la educación, ¿no? Claro. Entonces, eso ayuda muchísimo a que cuando un estudiante termine su programa, tenga trabajo. Y sabes que un estudiante de college público o de universidad pública tiene un permiso que le llaman permiso posgraduación de trabajo. Que te va a permitir quedar hasta tres años más en Canadá, laborando. Fíjate, muy bien. Lo cual te abre las puertas a después migrar, pero sabes qué, con una preparación y un nivel de competitividad, al igual que un canadiense. Entonces, como estudiante internacional, creces mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso te digo que es un destino que tiene las puertas muy abiertas hacia los estudiantes internacionales. Hoy en día ha habido cambios en las regulaciones. Han estado poniendo ciertos filtros, por ejemplo, temas en cuanto a la prueba de solvencia económica para poder aplicar a un visado. Porque tú te vas con una visa de estudiante. Claro. Pero estos filtros son básicamente enfocados a justo mantener ese control, Ricardo. Que te permitan después seguir teniendo esa oferta laboral, ¿sabes? Porque de repente se empiezan a sobrepoblar de estudiantes. Por ejemplo, ahorita tienen un tema con los estudiantes de la India, porque ya son demasiados. Sí, claro. Y si permiten que eso se desfase, bueno, pues entonces ya no hay ese beneficio. La cultura del país cambia, entonces hay que controlar también las partes culturales, Exacto, entonces es ese tema, pero realmente sigue siendo un destino muy propicio para vivir esta experiencia. Es una buena experiencia en realidad. Ahora, por ahí están preguntando que más o menos los márgenes de costo, o sea, ¿cuánto saldría un margen? ¿Cuántos, más o menos, cuánto tengo que invertir para estar desde dos meses hasta un proceso de seis meses? Claro que sí, pues justo el presupuesto va a variar, depende de tu intención y tu interés. Si tú te vas a estudiar un programa de inglés de un par de meses, con el alojamiento, lo del alojamiento en casa de familia te incluye alimentos también, dos alimentos diarios, estamos hablando de una inversión aproximada de setenta mil pesos. ¡Qué bárbaro! ¡Dos meses! No, está muy bien. Ya con alojamiento aprendiendo y todo. Oye, me voy a estudiar por allá. Bueno, Ricardo, cuando gustes, por favor, porque no hay límite, ¿verdad? No hay límite, para el curso de idiomas, dieciséis en adelante, hemos tenido gente de setenta años, Ricardo, y que le va súper bien, de verdad, y pues ya si quieres hacer una inversión a lo mejor de un programa de Work and Study, en donde quieras ya estar un año, ¿no? Lo que te decía de Gartier, que es ideal, ciento veinte mil pesos, por ejemplo. Está súper bien. Es una muy buena inversión. Con la opción de pagar tu primer mes de alojamiento y el resto de la estancia, a lo mejor ya colocándote en un trabajo, te ayudan tus papás, aparte el soporte que tú tengas, la verdad es que no está nada inalcanzable, Ricardo. Claro, y si van a Estados Unidos, trabajen en In and Out, por favor. Es un gran lugar para trabajar, no es porque los negren, pero las hamburgias son buenísimas, entonces, es una buena atención en realidad, pero así puede ser mucha gente, ¿no? O sea, tengo muchos amigos que han migrado también de, pues ya de hace unos años y migraron y entraron desde lavar platos, ¿no? Hasta que ahora ya son managers de restaurantes, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, con Mundo Joven, se van a ahorrar todo ese proceso, ¿por qué? Porque los van a capacitar, los van a preparar para que solamente lleguen a cierto nivel de puestos hacia arriba y no tengan que pasar por los puestos de hasta abajo, ¿no? Eso te lo quiero aclarar, porque al final del día sí tienes que empezar desde abajo, ¿por qué? Porque mientras tú estás estudiando... Ah, no, pero no tienes que cruzar el río. Ah, no, de mojado no te vas. Exactamente. Y ¿sabes qué? Vas con una visa que te permite trabajar. Claro, eso es importante. Entonces, te van a pagar por lo menos el salario mínimo. Y tú tienes que esconder cuando llegue la migra. Y no te va, exacto. O sea, a mi amigo Boris, un saludo amigo Boris, tuvo que pasar por ese tipo de cosas, ¿no? Es muy complicado y muy... Es una experiencia extrema, fuertísima, pero acá los estudiantes como van con un... Aparte, tienen seguro, ¿no? Ajá. Tienen todos los derechos de un trabajador, no les van a pagar menos del mínimo, no los van a explotar más del horario que tiene que ser, ¿no? Sí, ocho dólares la hora. Todo eso está perfectamente. Mira, está bastante bien. En Canadá, en British Columbia y en Ontario, que son las dos provincias más fuertes, están pagando dieciséis dólares cada diez, es aproximadamente la hora. Frida, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a hacer el programa desde allá. Vámonos, Frida. ¿No? Y este... Y podemos echarnos un año allá haciendo un programa de radio. Increíble, pero todo se puede. Pero lo podemos hacer, exactamente. Así es que en el área que a ustedes les puede gustar, Mundo Joven les va a dar esa opción. O sea, si les gusta escribir, si les gusta pintar, si les gusta todo, ellos se van a encargar de canalizarlos en cada uno. Solamente acérquense ahí a las oficinas de Mundo Joven o métanse a la página de Mundo Joven, que es... Por favor, mundojovenestudiosenelextranjero.com. Ahí nos encuentran. Y también, pues, quiero invitarlos. Invitarlos, Ricardo, tenemos el 2 y 3 de marzo nuestra expo en el City Banamex. La verdad está súper interesante porque justo vienen todas estas instituciones que ofrecen todos este tipo de programas. Entonces, los invitamos, la entrada es gratuita, van a encontrar toda la oferta, van a encontrar presupuestos, promociones, tenemos descuentos adicionales, becas. De verdad, no se la pierdan porque si están interesados en vivir en este tipo de experiencias, ahí van a encontrar lo mejor de lo mejor. Claro. A mí me ha tocado hacer un par de viajes con Mundo Joven, o sea, me meto y me consiguen buenas opciones. Ay, qué bueno. Porque obviamente, pues, viajamos mucho, ¿no? Entonces, una de esas, Nueva York, lo conseguí como en dos mil pesos. No me preguntes cómo, pero me hicieron conseguir un vuelo a dos mil pesos en año nuevo. Imagínate eso, ¿no? Entonces, dije, me voy yo y nos fuimos como siete más. ¿Cómo no aprovecharlo? Sí, ¿no? Y la verdad es que nos apoyaron mucho en esa época y siempre comprar el seguro también es algo que también parte de mi familia siempre compra porque, pues, uno viaja y te digo, no sabes qué es lo que va a estar pasando. En esta ocasión, Mundo Joven tiene también la parte de estudiantes, así es que está súper abierto esta opción y no se lo pueden perder el próximo dos y tres. Dos y tres de marzo en el centro City Banamex, Mundo Joven Fest. Exacto. Ahí en Santa Fe, ¿verdad? Sí, en City Banamex, no, en donde está, es Avenida Conscripto, sí. En Conscripto, ah, exacto. A espaldas del hipódromo. A espaldas del hipódromo, exacto. Ya después pasan a ver los caballos, ¿no? Sí. Las carreras, ¿por qué no? Sí, nos ha tocado en las mañanas ahí ver cómo entrena, ¿no? Este, y está bastante bien. Entonces, vayan a la mañana, luego de ahí se van a este... A las carreritas, ¿no? A hacer un scouting, justamente lo que está pasando porque vienen todas las instituciones y eso es algo muy importante para que sepan exactamente hacia dónde. Y ahí los van a canalizar. Entonces, no se lo pueden perder, métanse a Mundo Joven, está increíble. Independientemente también de esto, es una agencia en donde ustedes pueden encontrar bastantes, bastantes, este, opciones también para viajar, ¿no? Por supuesto, a nivel turismo, ¿no? A nivel turismo. Tenemos los mejores precios en boletos de avión, los mejores tours a Europa, tenemos Turquía, tenemos Medio Oriente, tenemos todos los servicios terrestres que te puedas imaginar, desde el traslado de llegada, las actividades. En Mundo Joven te podemos armar todo tu paquete y también nacional, ¿eh? Tenemos paquetes nacionales muy padres también. Y es muy importante porque a la gente que le gustan los festivales, digo, nosotros vamos a Riot Fest, vamos a Lollapalooza, vamos a Coachella, vamos al de Nueva York, vamos al de... ¡Qué padre! Este, ahorita nos están invitando, nos están invitando al MAD Festival en España. Entonces, bueno, nos toca estar haciendo la logística justamente de esta logística de vuelos para poder llegar nosotros a cubrir el festival. Pero si les gusta la música, también es una buena opción que ustedes vayan, se acerquen a Mundo Joven y les digan, oye, este es el mejor hotel que está más cerca, este te conviene, este es tal, está muy cerca de esto, está cerca del centro, está cerca... O sea, te van ayudando a hacer un mapeo para que ustedes puedan tener... Porque a veces uno hace una mala decisión, por experiencia ya lo hice también, he pasado por muchas cosas y de repente digo, ¡ay, mira! Está súper barato este hotel. Sí, pero ¿sabes? Está a 52 kilómetros que me estoy gastando más en la gasolina, ¿no? Y en llegar que haber estado... Y obviamente, pues imagínate, salir de un festival a las 3 de la mañana, más 52 kilómetros, estamos hablando que es una hora y media, bueno, pues ahí te encargo como acabamos, ¿no? Son chascos, ¿no, Ricardo? Y a veces yo sé que hoy en día es muy fácil comprar en internet, casi casi que te puedes hacer todo tu tour, pero de verdad, muchas veces te puedes enfrentar a cosas que no esperabas por una mala... Por no tener una buena asesoría, ¿no? Y también, así como en estudios tenemos expertos en la parte de travel, que le llamamos turismo, tenemos grandes asesores que te pueden orientar a hacer tu viaje lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, te vas a un festival, nunca te dejes de llevar un seguro, con mayor razón, ¿no? Para que vayas protegido, dónde quedarte... Te metes al slam, te rompes una costella y ya te encargo, ¿no? Imagínate, ¿no? O un dolor de muelas. Oye, en San Francisco me pasó, no sabes, estaba yo, estaban los Foo Fighters, y bueno, pues no te quiero imaginar que era una de mis bandas favoritas, y con un dolor de muelas que ni yo me lo aguantaba. ¡Qué horror! ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, a través también de este seguro que Mundo Joven hace, pues tiene una muy buena opción para podernos ayudar. Es correcto. Entonces, no se lo pueden perder. Oye, nos vamos a acercar a ustedes, tenemos... Estamos cotizando vuelos y vamos a acercarnos con nosotros. Pero, por favor, Ricardo. Mira, el tour, ahí te va, a ver si nos los puedes hacer. Tenemos Vive Latino, entonces luego de ahí necesitamos salir el martes a Colombia, regresar el próximo martes, y el miércoles salir a Monterrey, regresar el próximo martes, y luego de ahí tenemos Coachella, que tenemos que viajar México-Tijuana, luego rentar un auto en Tijuana, y luego de Tijuana llegar hasta Indio California, luego de Indio California ir hasta Los Ángeles, porque vamos a pasar a Disney, ¿no? Tenemos que hacer una escala en Disney para hacer un reportaje de Disney, ¿no? Disney Age, y luego regresar a Coachella, y luego el festival, y luego regresar a Tijuana, y luego regresar para acá, y bueno, luego tenemos que ir a Guadalajara, a otro festival, y así todo el año nos las pasamos. Entonces, imagínate qué buena fiesta nos pueden armar nuestros amigos de Mundo Jóvenes. Imagínate, lo único que nos tienes que dar son tus fechas, y cómo necesitas llegar a todos estos lugares, y aquí, y las personas, por supuesto, ¿no? Exacto. Para poder armar todo perfectamente. Y un presupuesto. ¿No? Que ahí nos están correteando nuestros amigos de Contabilidad. Tú nos puedes decir, tengo este rango de presupuesto. Sí, o nos van a patrocinar, mira, Mundo Jóvenes va a patrocinar todos esos. ¿Por qué no? Ahí está, ya se armó ahí la fiesta. Bueno, ahí hacemos un buen arreglo, me parece. Lo que sí es que disfrútenlo, la verdad es que Mundo Jóvenes, desde que iniciaron sus actividades, ha sido, bueno, yo lo he seguido mucho de cerca, y hemos sido parte también de estas actividades, ya son muchos años que también lo llevan, y bueno, pues han ido ampliando, y ahora hasta planes de estudio, así es que no se lo pueden perder. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, claro. ¿Algo más que les quieras platicar a la gente? Pues nada, que no se pierdan nuestro evento, este 2 y 3 de marzo, que visiten nuestra página, tenemos oficinas en toda la república, nuestro corporativo está en Colonia Condesa, pero tenemos oficinas en toda la ciudad, en toda la república, pueden darles una asesoría gratuita, no necesitan comprometerse, simplemente para recibir información, ya sea presencial o virtual, estamos para atenderlos. Pues ahí está, no se diga más, así es que, pues vámonos con algo más de música, ¿qué te gusta? ¿te gusta escuchar algo? Pues dijiste Foo Fighters, a mí me gustan los Foo Fighters. Vamos a escuchar a los Foo Fighters, exacto, no se lo pueden perder, fíjate que tuvimos la triste noticia de ver el último concierto donde falleció Taylor, aquí en la Ciudad de México, y luego Stereo Picnic del año pasado, iban a tocar los Foo Fighters, no, el año pasado, y entonces, pues estuvo desgraciadamente a morir el baterista, y bueno, son parte de las experiencias que también se tienen que vivir, por eso siempre vayan y viajen para ver a sus artistas favoritos, porque luego no sabes qué es lo que va a pasar, así es que, vayan a Mundo Joven, les van a cotizar todos los mejores, y justamente es eso, viajar es vivir, y yo, mira, que me la he pasado viviendo, increíble, porque sí viajó bastante, y me faltan todavía unas cuantas ciudades, viene de familia, mi mamá ya conoce más de tres cuartos de Europa, bueno, en realidad de países más bien, más de tres cuartos de países a nivel mundial, ella sí se la ha pasado viajando, y bueno, creo que tenemos la misma historia, así es que no se lo pueden perder. ¡Vámonos con algo de los Foo Fighters! La canción se llama Learn to Fly, justamente, ¿por qué? Porque tenemos que volar, esto es, estamos a través de Grita Radio, y bueno, pues le damos las gracias a Paola, que estuvo con nosotros aquí de Mundo Joven, recuerden, el 2 y 3, marzo, no se lo pueden perder, ese evento ahí en el... City Banamex Hipódromo. Exactamente, y vamos a escuchar esto de los Foo Fighters, la canción se llama Learn to Fly, continuamos con más, así a través de Grita Radio. ¡Gracias!